de redes sociales Hola a todos mis amigos redes sociales de Azteca que nos siguen los invito por favor a que vengan aquí al contenedor estamos en las afueras de Azteca Justo como podrán ver por allá aquí estamos apoyando al juguetón así que los invito a este reto para que regalemos miles de sonrisas este día de reyes les mando un beso gigante